febrero 14, luna en el jardín hoy sueltan sus besos los amantes yo guardo los míos, tú no estás aquí te extraño, no soy el mismo de antes en vez de habitar el paraíso recuerdos es todo lo que tengo quién sabe si aún dura el hechizo quién sabe si tú me estás pensando enamorado de tus besos enamorado de ti hasta los huesos desesperado porque estás lejos como las olas, como las olas vienes y después te vas febrero 14, llueve soledad con pena me miran las estrellas yo sigo soñando que regresarás sentada en las faldas de una de ellas enamorado de tus besos enamorado de ti hasta los huesos desesperados, desesperado porque estás lejos como las olas, como las olas que si después te vas febrero 14, tu San Valentín ayúdame y diré que la quiero en la vida de tu amor encuentra una forma de traerla aquí no ves que de amor yo ya me muero enamorado de tus besos enamorado de ti hasta los huesos jesús, desesperado porque estás lejos como las olas, como las olas vienes y después como las olas, vienes y después te vas